¿Cómo se está capacitando a 40 oficiales de la promoción 2009 en la temática tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos? Principalmente las materias que se está trabajando son, bueno, todo lo que es respecto a farmacología, a drogas, inteligencia policial, inteligencia aplicada al narcotráfico, leyes vigentes, la ley nacional 23.737, el Código Procesal Penal de la Nación, los protocolos de actuación que tenemos para actuar en estos casos, como así también las directivas de los juzgados federales para trabajar en las investigaciones, todo lo que hace, al que hace el diario de nuestra unidad, respecto a técnicas de allanamiento, técnicas operativas, seguimientos, vigilancias, filmaciones, fotografías, todo eso se le va a enseñar al personal. Bueno, los participantes están participando, vale la redundancia, con mucho entusiasmo, siempre el actualizarse es beneficioso para ellos, y todos los años hay novedades, o sea que siempre es provechoso. Principalmente apuntando a la primera intervención del personal policial que presta servicio en otras dependencias, que no es nuestra unidad, a los fines de justamente capacitar para que no haya ningún tipo de error procesal o que pueda causar la unidad, ni mucho menos. ¡Gracias! ¡Gracias!